Buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y en este vídeo voy a hacer el preguntas y respuestas de las que me dejasteis en Instagram en las encuestas que hice voy a responder todas las que pueda, me hicisteis bastantes pero voy a intentar responder todas lo mejor posible con que vamos adelante La primera pregunta que me hicisteis es ¿qué tal va el clash? que se desarrolla bien la fuerza y la verdad es que va bastante bien llevamos unas 2000 horas y estamos muy contentos y fuerza la verdad que saca bastante y a regímenes de vueltas bajos o sea que estos tractores de ahora sacan mucho par y funciona muy bien La segunda, ¿qué tal va la clash medium? Pues la verdad que también estamos muy contentos llevamos alrededor de las 4000 horas y la verdad que se aporta muy bien la máquina estamos muy contentos y eso la podéis ver en mi último vídeo que os he dejado en el canal en el cual salgo llevándola en el vídeo en primera persona y bueno, espero que os guste el vídeo también Luego me preguntáis una pregunta muy interesante que si veo viable la simbra directa en ecológico pues viable sí que podría ser lo que yo creo que resultaría muy complicado pero no digo que sea imposible o sea, se podría hacer La cosa es que habría que trabajar mucho las rotaciones que es lo fundamental para la hierba y costaría costaría el control de la hierba sin utilizar productos fitosanitarios ni ábunos químicos ni nada, claro pero no digo que no sea imposible o sea, se podría hacer Luego, ¿qué opinas de la sembradora Vircar de la Dynamic? Pues la Vircar, el modelo Gocean que es el superior, el primero que hicieron me gusta mucho el sistema de sembrar me encanta es un sistema muy completo para mí el disco con la reja y la Dynamic pues es prácticamente lo mismo pero en un tamaño más reducido y más recogida yo la veo más manejable depende también para qué necesidades la tengas o sea, para que la necesites pues igual tiene un poco menos de tolva y es una máquina un poco más pequeña pero depende a según quien yo creo que le interesará más la Dynamic pero la veo muy buena máquina me gusta y de la va a estar la Shift Hawk ya que ambas son de silla directa pues la va a estar Shift Hawk es mi máquina preferida de reja es la que más me gusta desde siempre he visto vídeos y el sistema de siembra me gusta las dos rejas una delante echando el abono y de ahí detrás sembrando y la verdad es que la veo una máquina muy muy completa de reja, ya te digo que es de las que más me gusta Luego, ¿litros por hectárea de glifosato que usa siempre en siembra? y si usa algún corrector de pH para el glifosato otra muy buena pregunta pues litros de glifosato antes de sembrar en pre siembra pues normalmente no aplicamos dosis elevadas a no ser de que sea una excepción de un campo que esté muy lleno de malas hierbas y haga falta alrededor del litro y medio es que depende mucho no lo hacemos todo a una mano o sea, depende mucho de las necesidades y corrector de pH sí que utilizamos desde hace muchos años para bajar el pH de nuestras aguas y que así actúe mejor el glifosato la verdad que funciona muy bien también ¿Teniendo Yondir te pasas la clase? muy buena pregunta también aquí estoy rodeado de Yondirs y en realidad que tengo los tres luego os los enseñaré pues nos cambiamos para empezar el precio que nos hicieron no nos ajustaba no nos interesaba luego tampoco me gustan mucho cómo lo están haciendo y eso es lo que están dando las nuevas series tanto los 6R como los 6M y demás no me gustan y el servicio técnico de la zona de los que mejor tenemos es el de Clash y estamos muy contentos con ellos así que por eso también nos decidimos a comprar Clash y tanto un tractor que nos ha gustado y de momento está funcionando muy bien ¿Qué tal va el Axion? Soy Intor10 me gusta bastante el tractor y lo estoy mirando ¿es posible que compre uno? pues ya te digo estoy muy contento y yo lo recomendaría a día de hoy lo recomiendo y si tienes un buen servicio como es el caso y demás y te hacen un precio un precio competente adelante ¿Habéis probado la siembra directa con estiércoles sólidos? con fiemo que lo llamamos aquí pues hemos probado echar fiemo en concreto de gallinaza de gallina y la verdad que funciona bastante bien igual se incorpora la tierra bien a base de tiempo se incorpora no hace falta de labrar porque es que si no hay una fésima directa se va incorporando y la verdad que bien no hemos probado con estiércol de ternero no hemos probado porque no echamos pero conocemos gente de aquí o de alrededor que lo hace y funciona bien igualmente ¿Qué sale más rentable? ¿La siembra directa o la tradicional? otra muy buena pregunta de la cual nos hacemos nos hemos hecho muchas veces pero ahora ya lo tenemos muy claro hace años ya pues es mucho más rentable la siembra directa para empezar por las horas de menos que haces encima del tractor los litros de gasoil que dejar de gastar el desgaste de la máquina que evitas muchísimas cosas son las que hacen que la siembra directa sea más más económica que la siembra tradicional ¿Qué te gusta más de la agricultura? ¡Buah! pues de la agricultura es que me gusta desde la tarea que te pueda parecer más dificultosa y más desagradable pues me gusta me encanta todo lo de la agricultura todo lo relacionado con ello desde que tenía apenas 3 o 4 años aquí mismo en este tractor ya podéis ver la foto que tengo en mi cuenta que salgo con 3 años o sea que lo he vivido siempre y me encanta todo o sea me apasiona ¿Para siembra directa es necesario picar la paja siempre como dicen? pues depende en nuestro caso no porque sembramos con disco con la Yondir y al sembrar con disco no hace falta es más va mal picarse mucha paja va mal porque lo que hace es crear un manto y luego cuando llega el disco lo que hace es clavar la paja dentro y no acaba el rano de germinar bien en reja sí que es necesario porque si no la propia máquina lo que hace es arrastrar todo si hay mucho residuo lo arrastra todo entonces no hay que hacer es triturarlo todo con la picadora y entonces se queda ya preparado para sembrar pero con la reja en disco hay gente que lo hace pero vamos para gustos colores y se puede hacer también pero yo en mi caso no me gusta son cómodos los remolques con gancho ¿qué ventajas ofrecen frente a las bañeras o remolques tradicionales? pues aquí justamente enfrente los tengo ahora os voy a enseñar y ventajas pues la principal que carreras prácticamente como dos tractores con dos bañeras o dos remolques con un solo tractor y un solo operario que solo haces una ITV y un seguro contando de que tengas dos bañeras solo gastas pues cuatro ruedas de otra forma tienes otros dos juegos más luego ventajas más pues que aquí le puedes acoplar una plataforma para llevar paja o para llevar lo que quieras le puedes acoplar una cisterna le puedes acoplar puedes tener más cajas en concreto ahora tenemos dos pero podrías tener muchas más y repartirlas y luego recogerlas o sea que ventajas tiene para mi tiene muchísimas y me gusta mucho vamos de hecho por eso nos decidimos por esta opción en vez de comprar bañeras y tenemos remolques tradicionales tenemos dos y estas dos bañeras y estas dos cajas con el gancho que os voy a enseñar ahora mismo que las tengo aquí enfrente bueno como podéis ver aquí tengo el gancho lo tenía justo justo enfrente aquí lo tenéis encima ya una caja y bueno aquí tengo el mono de trabajo y demás y aquí podéis ver la caja de trabajo en el suelo aquí lo podéis ver ahora tenemos dos y lo que le hemos hecho este año este año pasado le hicimos una modificación porque cuando lo llenábamos entero cuando las llenábamos abajo cuando están abajo a tope el problema que teníamos era que se nos que si si la llenábamos mucho de atrás también al levantar hace mucha hace mucha altura y se nos caía si nos cae el grano por aquí y le hemos hecho un altillo así un lateral desde aquí no se ve muy bien porque está el toldo pero lo hemos hecho para que no se caiga el grano en ese de arriba está pintado y esto lo tengo que pintar aún que en honor de tiempo de esta campaña lo tengo que pintar ahora cuando terminemos de naranja y bueno aquí lo tenemos yo la verdad que estoy muy muy contento me gusta mucho la forma de trabajar este grano le cogí mucho la marcha lo empecé a llevar más y la verdad que me gusta me gusta trabajar con él aquí lo podéis ver y aquí lleva las palancas esto no lo empleamos casi lleva estas pues lo quieres emplear desde abajo si quieres trabajar con el de abajo pero tiramos un mando a distancia y desde la cabina del tractor lo hacemos todo automatizado bueno aquí tienes el 7600 que le puse la pegatina el otro día y también le puse la de agricultura española del facebook del grupo lo tengo con la sulfatadora le hemos cambiado las ruedas anchas las hemos puesto ya las pusimos ayer aquí tengo las estrechas las habéis visto y las pusimos ayer ya porque ya hemos terminado ya terminamos todo aquí tengo la la sulfatadora y aquí el 6920 que ahora está con la culona porque hemos estado repasando unos caminos y la tenemos enganchada como podéis ver la culona y aquí el 6000 todos los que me veis en Instagram ya podéis ver ya lo tenéis bastante visto todos ahí tenéis la pegatina que le puse no sé si se ve bien y aquí tenemos un remolque de los que os decía de estos antiguos de dos ejes y lo usamos para semillas y para abonos prácticamente no lo usamos para nada más y aquí como podéis ver estoy haciendo una pequeña restauración limpieza del 20 que se le rompió el que nos perdía mucho gasoil y hemos sacado el depósito ya lo hemos llevado a reparar que se podía reparar son de hierro pero lo hemos podido reparar y de paso pues le voy a limpiar bien el radiador vamos a cambiar aceite de el aceite que lleva aquí arriba en este depósito que si no me equivoco este aceite era para el aceite de motor no es era el aceite de el aceite que lleva para la bomba y bueno eso le haré también alguna alguna reforma más si se puede y si no dentro de un tiempo también tenía pensado restaurarlo por completo y bueno estas son las preguntas que me habéis hecho en el siguiente preguntas y respuestas os lo dejaré también en instagram para que me dejéis más todas las que os apetezca y hacer otro vídeo y bueno espero que os haya gustado mucho que os haya gustado mucho el vídeo que os sirva de algo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo